Desbordarse de emoción, comienza a desbordarse de alegría. Todas las miradas puestas ya en la puerta lateral de San Pedro, de la Iglesia de la Asunción. Esa parroquia que ahora mismo, como digo, acapara todas las miradas. Un ojo en el resucitado, otro ojo en el pendón, en la aurora, que va a salir ahora sí en apenas unos minutos. Frank, qué emocionante, qué emocionante para los que lo vivimos por primera vez. Frank se emociona. Estoy un poco sin palabras en este momento. Qué bonito, ¿no? La perspectiva que me estáis dando este año es maravillosa. Es la primera vez que lo veo desde aquí arriba. La primera vez que lo veo desde aquí arriba. Vamos a coger aire porque tenemos que seguir hablando y no podemos ser aquí unas magdalenas. Vamos a ver, tenemos que aguantar. Es que es muy emocionante lo que ahora mismo se está viviendo aquí, en esta plaza de España de Villanueva de la Serena. Mira, aquí, enfrente de nosotros, a nuestra derecha, tenemos el resucitado, con esos olivos, con esas ramas de olivos en la mano. Claro, simbolizan el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Que enlazan toda la Semana Santa. Que enlazan toda la Semana Santa. Al comienzo de la Semana Santa empieza con Jesús entrando en Jerusalén. Por eso ese símbolo de los olivos y termina hoy con la resurrección. El resucitado que se mece y a la izquierda de sus pantallas la aurora. Y sale por tercera vez el pendón a la puerta de San Pedro. José Domingo, todo tuyo. Ahora sí, ahora llega el momento. Sale ya José Antonio. Está saliendo la aurora ahora mismo por esta puerta de San Pedro. Ante los vamos, ante los ánimos de la gente. Ahí están los cuatro portadores que ya han subido. En hombros, portan ya la aurora, se preparan, resoplan. Y ya sale también la Virgen de la Aurora. Ahí vamos a acompañar. Ya se acerca poco a poco el pendón delante. Y la Virgen de la Aurora justo detrás de ese pendón portado por el hermano mayor José Antonio. El resucitado que ya le espera en este otro punto de la plaza, a la altura de Pedro de Valdivia. Y apenas son 100, 150 metros los que separan a la madre del hijo. Llega a la esquina y ahora mismo la emoción se apodera de la plaza de España de Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva la Caterina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Aurora! ¡Viva! ¡Viva el resucitado! ¡Viva! ¡Que viva la Caterina! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Aurora! ¡Viva! ¡Viva el resucitado! ¡Viva! ¡Viva la Carradita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Carradita! 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 ¡Viva la Aurora! ¡Viva el resucitado! ¡Viva la Carradita! ¡Viva la Carradita! ¡Viva la Carradita! ¡Viva la Carradita! Bueno, bueno, bueno ¿Cómo ha sido esa segunda vez, José? Muy bien, la verdad que muy bien, muy emocionante Ahora me invito a estar muy nervioso Tu hijo está aquí pegadito a ti, ha corrido más que tú Me ha adelantado y todo José, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha hecho papá? Muy bien Bueno, bueno, ahora está viviendo todos los portadores Emocionados, muchísimas lágrimas De todos los presentes aquí Después de esa carrerita Pero que nos ha hecho a todos llorar A ver si somos Capaces de hablar con algún otro De los portadores, nos colamos por aquí A ver, por esta otra esquina Con otro de los portadores A ver, ¿cómo ha sido ese momento? Te veo, te veo No hay palabras, emocionantísimo La verdad, qué auténtica pasada ¡Viva! Y bueno, y otra de las personas Que tiene que estar también muy emocionada Es José Antonio, su primera vez como hermano mayor Está encabezando ahora mismo Pues a la Aurora Con ese lento, ahí estamos ya, muy cerquita de él José Antonio Bueno, ¿qué sientes? Muy emocionado La verdad es que ha sido Muy emocionante El poder llevar Que ha salido todo bien Ha salido todo perfecto Todo perfecto La gente ha disfrutado Hemos tenido la explosión de júbilo Que es lo que esperábamos Y lo que quieren todas las ciudadanías Y la verdad es que los nervios Y la tensión Ha explotado en alegría José, vamos a decir un último Viva bien fuerte, ¿no? Encabézalo tú Venga ¡Viva nuestra señora de la Aurora! ¡Viva la carrerita! ¡Viva el resucitado! Gracias José Bueno, la verdad es que Por aquí lo hemos vivido muy de cerca Ha sido muy bonito Muy emocionante Creo que es muy complicado Explicar con palabras Lo que se vive aquí Nos hemos emocionado todos Ha sido algo que Los que hemos estado aquí por primera vez Nos llevaremos un recuerdo Para toda la vida Oye Esto es Villanueva en estado puro Esto es el sentir de Villanueva Estos somos los villanovenses Bueno, pues vamos a seguir viendo Esas imágenes Esa repetición Y aquí nos verán Aquí nos verán los espectadores Pañuelo en mano Porque no se han podido aguantar No se han podido evitar las lágrimas Vamos a ver Esas repeticiones Ese momento tan único Tan especial De una fiesta De un encuentro sin igual De una fiesta Que aquí en Villanueva Toma características propias Toma identidad propia Y que ha ido evolucionando A lo largo de los años